A ver, yo nunca comprendí muy bien el concepto de... cuando te preguntan qué sentís que llegaste o a dónde querés llegar, yo no sé si exista un solo lugar a dónde llegar, porque la vida es dinámica y nosotros mismos lo somos, ¿no? Nuestro cuerpo está en constante movimiento y cambio, entonces no creo que exista un solo lugar a dónde llegar, y en todo caso, justamente, si existe un lugar solo a dónde llegar en la vida de cada uno, ese lugar lo va a determinar uno, digamos, porque si es por la vida, me parece que tenemos mucho por descubrir y por aprender, luego, todo lo que vivo lo vivo con... ¿Ese lugar o ese camino fue variando? Sí, claro, como es la vida, básicamente, porque el tema es que mi estilo de vida, mi forma de vivir, es dinámico, digamos. Yo, por ejemplo, hoy hablaba con Ariel Baez de los Saloncitos, y hablábamos de esto, ¿no? Justo en lo musical hablábamos del tradicionalismo y tal. Y yo le decía que cuando yo grabé mi primer disco, el productor fue León Gieco, y León me dijo, mirá, para dar un primer paso dentro de la música, estaría bien que lo hagas desde un lugar de raíz que vos elijas, y luego puedas crecer con el paso del tiempo, cuando venga tu tiempo de madurar, digamos. Entonces yo elegí el folclore, que era la música que me gustaba, o una de las músicas que me gustaba, pero en realidad era la música que hacía la persona que más me influenciaba, que era Mercedes Sosa. Pero, luego, tiempo más tarde, me di cuenta que mi formación musical del hogar, que es donde mamamos la música primero, siempre fue muy ecléctica, ¿no? Yo con mi madre escuchaba a Roberto Carlos y José Luis Perales, con mi padre escuchaba a Daniel Toro, con mis hermanos escuchaba Pantera y Nirvana, y yo elegía a Mercedes Sosa. Pero todas las músicas me emocionaban por igual. Entonces, este devenir en otros géneros, estaba como cantado de alguna forma. Pero el momento fundamental vino, no hace muchos años, yo creo hace unos 10 años, cuando, revisando un poco mi vida, incluso mi historia familiar, me di cuenta que yo no soy un ser tradicionalista, no tengo ninguna tradición en mi vida. Es decir, no como asado todos los domingos con amigos, no juego a la pelota los martes todos los domingos, ni siquiera paso con mi familia las fiestas, todas las fiestas, desde niño, de hecho, ¿no? No tengo tradiciones. Entonces, cuando hacer... ¿Por algo en especial o por tu trabajo? No, así se dio la vida, digamos. Le decía a Ariel, entonces, que probablemente cuando la vida me lleve a formar mis propias tradiciones, quizá de la mano de una familia, que vaya a poder producir yo, entonces quizá sí, mi necesidad de expresión regrese a la raíz, y yo me sienta con autoridad para hablar de tradiciones, digamos, ¿no? A ver, ya que mencionaste tu primer disco para cantar el vestido, ¿qué diferencia ves de este disco con lo que es hoy Abel, tu único disco que refleja todo lo que es hoy? Y básicamente una diferencia estética. Las subdivisiones musicales con las que compongo las canciones que escribo son siempre subdivisiones que encontramos en el género folclórico, digamos. Por ejemplo, Libertad, que es una canción de este disco, es una vidala. Lo que pasa es que, bueno, soy un poco inquieto componiendo, y la segunda estrofa decidí dar la vuelta en el tiempo, y entonces ya no quedó vidala. Y para ser una vidala media, era preferible que no sea vidala. Mismo aquí te espero, que no tiene ni un rasgo de tradicionalismo, era un guay, no, digamos, lo compuse, porque es mi pulso natural. Luego, a la hora de sentarme en un estudio a trabajar, ya cuando sale en mi costado de productor, obviamente busco la forma más certera de transmitir el mensaje de la canción, y elijo entonces la estética que me parezca más indicada. Pero entonces es eso, es una diferencia estética, porque luego la raíz de donde hago mi música es la misma, y fundamentalmente el motivo por el que hago mi música sigue siendo el mismo. Cuando vos experimentás el crecimiento de la popularidad de frente a lo que haces, bueno, tu plataforma de posibilidades se amplía, y tenés cada vez más herramientas. Entonces, tener cada vez más herramientas te sugiere la posibilidad de más crecimiento, si es que vos utilizás esas herramientas para trabajar, si las utilizás para colgarlas y quedan muy bonitas, no será. Entonces, la cuestión es que, entonces todo lo que sucedió generó eso, pero luego cada disco en la vida de un músico, o por lo menos en mi vida, es toda una etapa de la vida, son quizá cinco o seis años que yo paso trabajando con un solo álbum, salvo en el caso de Sueño Dorado, que fue un año y medio, pero de hecho hoy en día, ya en la etapa de Abel, continúo trabajando de alguna forma a Sueño Dorado, porque hay canciones que son infaltables en vivo, y en sus versiones. Entonces, cuando vos empezás a grabar un disco o no, te das cuenta de que sos otra persona que la que eras cuando grabaste, cuando empezaste a grabar el disco anterior. Y entonces, yo pretendo mantener intacta esa sensación y provocar la posibilidad de que cada disco, como cada etapa nueva de la vida, pueda lograr el paso que te tenga que dar, sean muchos pasos, o sea uno solo, pero certero, que siempre va a significar crecimiento. Para eso hay que volver a la raíz, que decías antes, agarrar la guitarra vos solo, en algún momento, en algún lugar, y empezar a componer o empezar a escribir, o ver a la base. Eso depende un poco, digamos, la imagen de agarrar la guitarra, y todo esto, es más una cuestión de sistema de cada uno. En mi caso, yo no compongo instrumentos, entonces no lo necesito. Pero sí necesito por ahí, durante algunas épocas, estar más atento a la cantidad de ideas que se me ocurren, porque en realidad, bueno, un poco por trabajar con la creatividad, y otro poco por mis características de ansiedad, mi cabeza es una usina de ideas constantes, ni buenas ni malas ideas. Hay épocas en las que estoy concentrado en algo determinado, y entonces como que no le doy mucha cabida a esa cantidad de ideas. Hay otras épocas en las que me dedico más a darle la oportunidad, a darle un minuto de expresión a cada una de las ideas, por muchas que sean, y entonces empezar a ver cuál realmente luego florece de alguna forma, porque no todas tienen, por mejor que puedan resultar, en una primera impresión, no todas siempre tienen tiempo de vida.